Tú tienes cara de que eres de los que pide Yapa, entonces Ecoavisados San García es para ti. Ven te enseña a jugar. Descárgate Ecoavisa Play, completa los retos diarios para conseguir tarjetas y stickers y automáticamente estarás participando por cientos de premios, hasta un gran viaje todo pagado. Ya lo sabes, sigue la historia de los García y diviértete jugando Ecoavisados.